Hola a todos y bienvenidos al segundo video de la colección de cascos de Star Wars. En esta entrega presentamos a C-Tripio. Esta es la única entrega en la que yo he visto que tratan de presentar un nuevo modelo de revista. En este caso es una revista mucho más chica. Antes de pasar a ver el casco, veamos el fascículo. El fascículo nos presenta la primera escena en la que sale C-Tripio, en donde todos empezamos a conocer la saga de Star Wars. Aquí fue donde el Star Destroyer está persiguiendo al Tantive IV que trae los planos de la Estrella de la Muerte, en donde C-Tripio y Artuditu bajan al planeta Tatooine y son encontrados por Luke Skywalker. Es muy criticada por el hecho de que no... no tiene sentido. No tiene sentido el hecho de no haberle disparado al pot de rescate, porque realmente no cambia nada si lo destruyes o no. Pero bueno, algunos dicen que son... que fue la fuerza. Este evento fue el que ocasionó toda la saga de Star Wars, o al menos eso nos lo presentaron en las primeras películas. C-Tripio es el único personaje que ha salido en este momento en todas las películas que se han publicado. y llegamos a la parte informativa del casco, donde nos dicen todos sus componentes, para qué sirven y cómo está construido el casco. Nos enseñan todos los lugares en donde ha estado C-Tripio. Y llegamos a la sección de Armas y Uniformes, en donde nos presentan los droides sirvientes. El área en donde entra C-Tripio es de los droides de protocolo, que viajaban con los diplomáticos, siendo sus sirvientes e intérpretes, lo que ayudó a ampliar negociaciones con otros planetas en la galaxia. Existen muchos droides, como el droide puerta y el droide camarera. Y bueno, este es el fascículo. Una versión mucho más chica, mucho más práctica. Pero yo ya no he visto más entregas con estos tamaños. Y ahora veamos el casco. Y este es el único problema que yo tengo con esta entrega. Y espero que se den cuenta de ello. Este no es un casco. Definitivamente no es un casco. Es la cubierta de circuitos de un droide. Así de simple. No es un casco. Un casco lo lleva alguien puesto. Si a C-Tripio le ponen un casco... Ah, bueno. Entonces sí. Véndanme el casco de C-Tripio. Pero esta es la cara de C-Tripio. Es algo que no termino de entender. Yo sé que C-Tripio es un personaje muy icónico de la saga y que sin él no habría pasado muchas cosas. Pero yo no lo pondría en la categoría de cascos de Star Wars. Bueno. Ya diciendo mi comentario. Echándole un vistazo a lo que es el casco. O bueno. El busto o la cara de C-Tripio. Puedo decir que no tiene muchas imperfecciones. En ciertos puntos del casco podemos ver que el cromado no pegó muy bien. Y hay algunos puntos que se ven plateados. Pero eso le da carácter al personaje de desgaste. Los únicos puntos que veo es en esta parte de aquí. En donde tiene el canal de alimentación de la pieza. Y obviamente en donde se une la parte de atrás con la de adelante. Lamentablemente yo no puedo quitar estos canales de alimentación. Porque la pieza se vería mal. Le estaría yo quitando parte del cromo. Del plástico. Y se vería el plástico realmente como es. Entonces eso le quitaría carácter a la figura. Fuera de eso. Veo que la calidad es muy buena. Los ojos están bastante bien. Aunque ahora que me fijo. Este ojo está un poco más abajo que este. No está perfectamente simétrico. Pero este es en el caso de este casco. No sé las demás entregas como estén. Y bueno, este fue el segundo video de la serie de cascos de Star Wars. Espero podamos platicar en los comentarios lo que yo expresé acerca de esta entrega. Fuera de eso, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por suscribirse y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.